Bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Karol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy nos acompaña una invitada muy especial. Se trata de la señora Bianca Jägger, defensora de derechos humanos y además es fundadora y presidenta de la Bianca Jägger Human Rights Foundation o Fundación de Derechos Humanos Bianca Jägger. Con ella abordaremos la delicada situación que se vive en su país, Nicaragua. Señora Jägger, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme a estar en su programa. Señora Jägger, la situación de derechos humanos en Nicaragua es verdaderamente preocupante y este ha sido uno de los temas centrales de la reciente edición de la Asamblea General de la OEA en Perú. Sin embargo, a pesar de la presión para que se liberen a los presos políticos y también a los líderes religiosos detenidos en el país, desde el régimen de Ortega no se ve alguna señal de cambio. Desde su punto de vista, ¿qué debe hacer entonces la comunidad internacional para que Nicaragua haya un mínimo de respeto por los derechos humanos? Yo creo que desafortunadamente la comunidad internacional ha arrastrado sus pies en su respuesta a el tirano de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo. Y la reticencia de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de otros países de imponerles sanciones económicas creo que ha sido un grave error. Creo que es muy importante que nos demos cuenta que Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen la intención de parar su represión ni su persecución de los nicaragüenses, de los líderes políticos, de los líderes de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los campesinos, de los estudiantes, de las mujeres, inclusive de las figuras icónicas de la revolución. Él no tiene ninguna intención y ahora esa guerra que han declarado contra la Iglesia Católica cada día es peor. Entonces yo pienso que realmente la comunidad internacional tiene que darse cuenta que tiene que imponer sanciones contundentes que le puedan dar un resultado. Señora Jägger, como usted sabe, los ojos del mundo están puestos en la guerra en Ucrania. ¿Tema usted que por cuenta de este conflicto la situación de Nicaragua sea vista por la comunidad internacional entonces como un mal menor y que no se haga lo necesario para poner fin a ese drama que afronta el pueblo nicaragüense? Yo entiendo, puesto que yo vivo en Inglaterra y que me considero también, además de ser nicaragüense, una persona muy comprometida con lo que ocurre en Europa, yo entiendo que la comunidad internacional esté enfocada y preocupada por lo que ocurre en Ucrania. Pero les quiero decir que no deberían de olvidarse de Nicaragua, ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de otros países, porque los rusos en estos momentos también los soldados rusos están en Nicaragua. Y el régimen de Daniel Ortega ha hecho arreglos con Rusia para obtener más armamento y además inclusive para tener algunos arreglos con cuestiones nucleares que deberían de preocupar no solamente a los Estados Unidos, porque como lo dicen algunos, somos the backyard of the United States. Pero también quiero decir que los países en Europa deberían también de estar preocupados por la idea de la influencia rusa en Nicaragua, asimismo que la influencia china, pero no solo en Nicaragua, la influencia rusa en Cuba y en Venezuela. Recientemente, señora Jägger, la justicia argentina anunció la apertura de una investigación penal para determinar si el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Qué tan optimista es usted con esta investigación? Bueno, quiero decirle que una de las pocas cosas que me han dado un poco de esperanza en todo lo que está ocurriendo en Nicaragua ha sido esa moción que ha salido de Argentina, que me parece que es muy bien documentada, que se documenta en los reportes que han sacado, importantes reportes de Amnistía Internacional, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de otras investigaciones inclusivas que concluyeron que en Nicaragua se habían cometido crímenes de lesa humanidad y que están tan bien documentados, que me parece que pueda ser algo muy efectivo en contra de no solamente Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también de todos aquellos que están siendo cómplices dentro de su régimen en la persecución y también en todas las formas de su represión contra el pueblo de Nicaragua y contra la Iglesia Católica. Antes de hablar de la Iglesia Católica, señora Jager, este lunes la Unión Europea decidió declarar persona non grata a Zoila Müller, jefa de la misión de Nicaragua en Bruselas. Esto en respuesta a la expulsión de la jefa de la delegación de la Unión Europea en Managua. ¿Qué cree usted que está buscando Daniel Ortega con este aislamiento diplomático? A decir la verdad, yo no entiendo, como lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, yo pienso que además de ser un tirano perverso y un tirano cruel y despiadado como lo es Daniel Ortega y Rosario Murillo, creo también que han perdido la razón, que su conducta con respecto a muchos países que eran sus aliados, que lo han apoyado, son incomprensibles. Sus acciones recientes en las cuales han expulsado de Nicaragua a la embajadora de la Unión Europea, sus acciones en su ataque completamente, diría yo, descabellado y sin fundamento contra el Papa, donde lo ha acusado de ser un tirano perfecto. Quiere decir que todos los epítetos que se merecen ellos los están usando contra la Iglesia Católica, contra el Santo Padre, contra los cardenales, contra los obispos. No lo entiendo y creo que está muy justificada la reacción de la Unión Europea de expulsar a la representante de Nicaragua en Bruselas. Y yo espero pues que la Unión Europea se dé cuenta realmente que hay muy pocas posibilidades de tener un diálogo o una negociación con Nicaragua que la única forma realmente sería de imponer sanciones contundentes y sanciones económicas. Asimismo que los Estados Unidos, que Canadá, y yo le hago un llamado a los países latinoamericanos también para que realmente ellos se den cuenta del peligro que representa para la región el peligro geopolítico que Nicaragua representa para toda Centroamérica. Yo creo que últimamente se han dado cuenta y que han comenzado a preocuparse por la idea de que Rusia tiene un pie en Nicaragua y las consecuencias que eso podría tener para los países centroamericanos y para toda la región. Hablamos ahora del tema de la Iglesia Católica que usted ha mencionado en un par de ocasiones, señora Jagger. La Iglesia Católica de Nicaragua se ha convertido en blanco de persecución del régimen de Daniel Ortega. Usted ha estado muy activa en sus redes sociales pidiendo la liberación de Monseñor Rolando Álvarez y de los demás miembros de la Iglesia que están detenidos. Sin embargo, no es mucho lo que se escucha desde el Vaticano. ¿Comparte usted las críticas al Papa Francisco por su silencio en torno a la situación en Nicaragua? Mire, yo sé que el Papa Francisco ha querido establecer un diálogo con el régimen de Daniel Ortega. Desafortunadamente es imposible tener un diálogo. No solamente eso. Yo creo que la Santa Sede estuvo detrás de ese esfuerzo de liberar algunos de los presos políticos que hizo Colombia con Cuba. Pero Nicaragua y Daniel Ortega se negaron completamente. Parece también que el Santo Padre tenía la intención de mandar una delegación a Nicaragua, pero que la suspendió después que Daniel Ortega lo atacó en esa vil manera, verdad, con total falta de respeto al Papa, asimismo que a los cardenales y a los obispos en general. ¿Qué le puedo decir? Yo le hago nuevamente un llamado al Santo Padre pidiéndole que interceda por la Iglesia Católica en Nicaragua, que rece públicamente por los sacerdotes, por los obispos, por los filigreses en Nicaragua, por la Iglesia Católica, y que por favor mencione a Monseñor Rolando Álvarez, que ha estado secuestrado desde hace más de 60 días, y también de los sacerdotes que están siendo juzgados y que están siendo acusados con falsos crímenes que nunca han cometido. En estos momentos de Nicaragua tiene siete sacerdotes, dos que son un fotógrafo que estaba acompañando al obispo Rolando Álvarez en Matagalpa, en la curia, en la casa de la curia, y también hay otros que están huyendo de Nicaragua. Hay muchos sacerdotes que están huyendo de Nicaragua, y es muy importante que yo creo que los cardenales a través del mundo, que los católicos a través del mundo, que oremos y que y que nos unamos en pedir y demandar que se libere a Monseñor Rolando Álvarez, que se libere a los sacerdotes, que se liberen a los 205 presos políticos que hay en Nicaragua, que son todos inocentes y que no han cometido ningún crimen. El único crimen que han cometido es defender y poder aspirar a una democracia en Nicaragua, de defender y de denunciar los atropellos contra los derechos humanos, contra los derechos civiles que existen en el país, contra los derechos de la libertad de prensa, los derechos a la libertad de religión y de expresión. Pues seguiremos muy atentos a la situación en Nicaragua, señora Bianca Jagger, defensora de derechos humanos y fundadora y presidenta de la Bianca Jagger Human Rights Foundation. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por su invitación. ¡Gracias!